Si deseas evitar esas molestias interrupciones en los videos de YouTube, estás en el lugar adecuado. En este video le mostraré dos métodos, uno para su PC y otro para su celular, que evitarán que los videos de YouTube se detengan inesperadamente. Ah caray, eso sí me interesa. En su PC, instalará la siguiente extensión en su navegador, AutoTube. Esta extensión activa una opción de autorreproducción en los videos, permitiéndole disfrutar del contenido sin que se pause automáticamente. Esta información vale millones. El siguiente método es para su dispositivo Android. Si tiene un iPhone, lamentablemente no pude encontrar una solución similar, ya que tengo un iPhone bastante antiguo. Así que para mantener la reproducción sin pausas de YouTube en Android, puede usar la siguiente aplicación. Se llama Mi Música de Siaomi. Esta aplicación ofrece tres ventajas. Una, la música no se pausa. Dos, puede reproducir en segundo plano. Y tres, olvídese de los anuncios. Cuando ya tenga instalada la aplicación, diríjase a Ajustes Adicionales. Desactive la opción Mostrar Anuncios. Y luego, active y desactive la opción de Servicios de Contenido en Línea para desbloquear la función Ver. Con esto ya podrá usar la aplicación para ver y escuchar música sin pausas y sin anuncios. Bien, si le gusta este tipo de contenido, no duden en dejar su me gusta, suscribirse y compartirle a todo aquel que le sea de utilidad. Nos vemos hasta la próxima. Chao pues.